Las razones del decepcionante tercer cumpleaños de la princesa Carlota de Cambridge Cuando llegan los cumpleaños de los miembros de la familia real española, nadie espera nada. No se publican fotos oficiales salvo casos muy excepcionales como el 40 cumpleaños de Doña Leticia, el 50 aniversario del rey Felipe o el 12 cumpleaños de la princesa Leonor. Sin embargo, en otras casas reales es una práctica extendida y normal con la que se felicita al royal en cuestión, sobre todo cuando quien sopla las velas es un niño o una niña. La familia real británica suele aprovechar estas fechas para divulgar algún retrato oficial, algo más esperado después del comunicado en el que los duques de Cambridge denunciaban el acoso de los paparazzi hacia sus hijos, recalcando que ellos están encantados de mostrar ciertos momentos de los niños, pero siempre respetando su derecho a la intimidad. En esos momentos se encuentran las aniversarios de vida, y así ha sido hasta el 2 de mayo de 2018. Ese día se ha celebrado el tercer cumpleaños de la princesa Carlota, y la casa real británica ha decepcionado al felicitar a la niña con una imagen tomada en su primer día de guardería en enero de 2018. Tanto las cuentas de Twitter de Kensington Palace, como la de Clarence House y la de Buckingham Palace han usado esa imagen y han felicitado a la segunda nieta del príncipe de Gales, con la consiguiente decepción. Sin embargo, hay motivos que podrían explicar la ausencia de una nueva imagen oficial de Carlota de Cambridge. El primero de ellos, que es el fundamental, es el deseo del príncipe Guillermo y Kate Middleton de que sus vástagos no crezcan sobreexpuestos. No lo llevan al extremo de los reyes de España y los de Países Bajos con sus hijas, pero sí tienen cierto cuidado. Lo cierto es que han realizado ya viajes oficiales y aparecen en público en diversas ocasiones, pero a pesar de ello, nunca está de más una imagen oficial en el día de su cumpleaños, así que no sería justificación suficiente. Lo que sí lo justifica son las apariciones públicas que ha tenido que realizar y que seguirá haciendo en las próximas semanas por circunstancias familiares. El pasado 23 de abril nació el tercer hijo de los duques de Cambridge, el príncipe Luis, y aunque esa misma tarde Kate Middleton y el bebé pudieron marcharse a Kensington Palace, el príncipe Guillermo llevó al príncipe Jorge y la princesa Carlota a conocer a su hermanito al hospital Stimaris de Londres, un gesto para que todo el mundo pudiera ver a los niños. Además, Carlota de Cambridge se mostró muy alegre y simpática y hasta se dio la vuelta para saludar cuando estaban entrando en el centro médico. Eso por un lado, porque por otro se espera una foto oficial del príncipe Luis acompañado de sus padres y sus hermanos. A ello hay que sumar el bautizo, del que no se ha anunciado fecha al ser todavía pronto, pero que es probable que tenga lugar después de Trooping de Calar, que este año se festeja el 9 de junio, por cierto, otra fecha en la que habrá aparición de la princesa Carlota. Por si fuera poco, el 19 de mayo se casan el príncipe Harry y Meghan Markle, y por supuesto allí estarán los Cambridge. La gran incógnita viene de la mano de Luis de Cambridge, que no tendrá ni un mes cuando llegue el gran día, pero no hay duda de que la princesa Carlota se dejará ver en el enlace junto al resto de la familia real británica. Precisamente, en el día del tercer cumpleaños de Carlota de Cambridge, Kensington Royal ha desvelado la carroza que utilizarán los contrayentes para recorrer las calles de Windsor tras su boda, será el Aska-Atlanda, que será tirdo por los caballos Storm y Tyron.